La Confederación Nacional de Establecimientos e Instituciones Humanistas, CONEIDU, les da una cordial bienvenida. Este video institucional recopila el aporte al progreso educativo con enfoque humanista durante los últimos 10 años en este nuevo milenio. Significado. CONEIDU, Confederación Nacional de Establecimientos e Instituciones Educativas Humanistas, es una organización sin ánimo de lucro, creada para agremiar, fortalecer y representar a identidades e instituciones educativas que desarrollan su quehacer social hasta la dirección humanizadora. CONEIDU hace presencia en las diferentes localidades de Bogotá, la capital de los colombianos, y en la mayor parte de las ciudades capitales del departamento, como lo es Medellín, Villavicencio, Caramanga, Ibagué, Neiva, Pereira, Manizales, Montería, Barranquilla, Cali, Valledupar, Santa Marta, Armenia, Cúcuta, Florencia, Pasto, Tunja, Yopal, Popayán y San José del Guaviare. Bajo la regencia del licenciado Andrés Salazar Guay, hacemos presencia con más de 100 instituciones presenciales a lo largo y ancho de Colombia, con cobertura académica, semipresencial y de apoyo virtual para todo el país. Lema institucional. Partimos de la concepción del ser humano como nuestro valor y preocupación central. Históricamente, desde el momento en el que el ser humano elige camino de la transformación, avanza en su proceso evolutivo, una evolución mental y ciertamente desde su origen, el ser humano junto con sus iguales ha avanzado en civilizaciones sociales donde cada generación ha hecho su aporte para que en su horizonte temporal tenga en cuenta lo avanzado por otros, lo aproveche en el presente y se proyecte en el futuro. Así pues, el ser humano es para nosotros el máximo valor y nuestra preocupación central. Siendo el ser humano lo más importante, ¿qué otra cosa más importante podríamos brindarle al ser humano que el conocimiento? Por tanto, el lema de nuestras instituciones confederadas es, el conocimiento es poder. Pues es con el poder del conocimiento que se puede crecer internamente como persona, plantear las condiciones en que se desea vivir y transformar las situaciones que se lo impidan. Misión. La Confederación de Establecimientos e Instituciones Educativas Humanistas con EIDU, asociación de carácter gremial nacional, direccionada hacia el bien público, bajo principios universales humanistas para agremiar, fortalecer y representar a entidades e instituciones educativas, influyendo a las comunidades, a la sociedad, al individuo, erradicando expresiones de violencia por principios humanistas, la solidaridad, la ética, la justicia social y la no violencia, tomando una dirección humanizadora en todos sus aspectos para mejorar las condiciones sociales y psicológicas del ser humano. Durante los próximos cinco años, se proyecta hacer de la Confederación de Establecimientos e Instituciones Educativas Humanistas con EIDU, una organización reconocida por su calidad competitiva, pertinencia, capacidad innovadora y responsabilidad social comprometida con la población de jóvenes y adultos, desarrollando programas educativos integrales, gestionando sus proyectos con criterios de mejora continua e innovación, manteniendo alianzas con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que le permitan sostener las funciones básicas institucionales y la mejora de la oferta educativa, implementando un modelo de calidad con filosofía humanista. Cobertura. Con EIDU es pionera en los esfuerzos constantes por impartir una pedagogía social, desarrollando un esquema ideológico donde el centro y sujeto de su quehacer social es el ser humano. Integramos un conjunto de instituciones que imparten el servicio educativo desde el preescolar, primaria, bachillerato formal de niños y adolescentes, entidades de educación formal de adultos, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, centros de educación superior a nivel técnico, institutos para el trabajo y el desarrollo humano. Contamos con un talento humano épico, idóneo y comprometido con la causa humanista que trabaja en equipo, siempre orientado a que sus esfuerzos tengan la mayor injerencia social. Diplomado en Pedagogía Humanista. Es un requisito institucional dirigido a directivos y docentes de todas las áreas del conocimiento, con el propósito de exponer los puntos del humanismo universalista, el desarrollo del conocimiento, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural, la afirmación de la igualdad de todas las personas, el ser humano como valor y preocupación central, la libertad de ideas y el repudio a toda forma de violencia. Vale decir que este diplomado es respaldado por entidades y fundaciones universitarias, en alianza con CONEIDU. Reconocimientos. La Orden al Mérito Educativo Corazón del Valle se institucionalizó en alianza con la Embajada Cultural de Tuluá, con el fin de reconocer y exaltar los méritos de quienes han contribuido al desarrollo académico, cultural y social de la capital, así como en toda nuestra geografía colombiana. De tal manera que ya son numerosos los años en que muy destacadas personas han sido galardonadas como referentes sociales. Servicio Educativo Nuestro proyecto educativo institucional promueve el cumplimiento de los derechos humanos, que aunque vaciados en sus contenidos y escasamente garantizados, asumimos la responsabilidad de concientizar a nuestra comunidad educativa sobre su responsabilidad histórica de impulsar acciones válidas a generar las condiciones mínimas para la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Aún cuando consideremos que la lucha por sobrevivir no justifica la existencia y que el real sentido se encuentra en el desarrollo interno, propendemos por una decidida revolución social empleando la no violencia. Como método de acción, luchamos contra el sistema de creencias que son la esperanza ilusoria del hombre primitivo, que busca obtener los falseados éxitos personales. Los humanistas planteamos que la verdadera historia humana sea a partir de la superación de la prehistórica manera de emplear la violencia para cualquier fin. Consideramos que la felicidad es la plena satisfacción consigo mismo en un sentido trascendental. Otras actividades A través de las instituciones educativas confederadas a Coneidú, destacamos las actividades complementarias que se realizan semestralmente. Con las ferias empresariales, impulsamos el cooperativismo con el fin de generar propuestas de desarrollo colectivo que propicien una mirada entusiasta en nuestros estudiantes como guías orientadores de nuestros procesos sociales. Eventos culturales Tienen el interés de fomentar la tradición que genera identidad local y regional en las instituciones educativas que integra la Coneidú. Las actividades culturales tienen como finalidad promover la expresión humana, invitando a desarrollar el talento y el sentido social de los estudiantes, posibilitando la sensibilización frente a problemáticas que enfrenta nuestra sociedad para así generar posibles soluciones desde la perspectiva humanista. Educar es básicamente habilitar a las nuevas generaciones en el ejercicio de una mirada no ingenua de realidad de tal manera que se tome al mundo, no como una supuesta realidad objetiva en sí misma, sino como el objeto al cual aplica el ser humano su soberana intención. Eventos deportivos El deporte es asumido como una actividad física que fomenta el ingenio y el trabajo en equipo, además de jugar un papel muy importante en la búsqueda de una calidad de vida saludable para las personas. En nuestra organización apoyamos y fomentamos el deporte, el cual es forjador de autodisciplina, minimizando el impacto producido por una sociedad cada vez más propensa a la fatiga sedentaria. Coneidú realiza la afamada Copa Naranja, evento deportivo que invita a todos los miembros de su comunidad educativa a participar en un campeonato de microfútbol de carácter mixto y que convoca a la mayor parte de las instituciones confederadas en la capital colombiana. Retiros humanistas Los retiros son ámbitos mentales donde los practicantes se ponen en contacto con su propia vida. Tales retiros contemplan la postura del nuevo humanismo o humanismo universalista, el cual tiene una clara postura de la vida humana, aportando herramientas prácticas para superar el sufrimiento mental, la contradicción y la violencia. Los retiros se efectúan con la presencia de distintas personas sin discriminar raza, sexo, religión o posición económica. Para su ejecución se elige el Parque de Estudio Refección de Silvania, Cundinamarca, a 60 minutos de la capital por la Ruta del Sol. La característica principal de estos retiros es poner en evidencia las dificultades, temores, resistencias con relación a la vida propia y al desenvolvimiento en el ámbito social. Publicaciones Coneidú patrocina encuentros sociales en torno a la publicación de libros humanistas, cartillas sobre pedagogía humanista y el periódico de circulación nacional El Precursor. El periódico El Precursor es liderado por el Departamento de Bienestar Institucional de Coneidú, creado como medio de comunicación y distribución gratuita, abierto a la participación y el aporte de los interesados en la diversidad de expresión, desde la lógica de la corriente de pensamiento humanista. Es principio fundamental de la pedagogía humanista el ejercicio intelectual de una particular visión desprejuiciada sobre la vida y de una atenta práctica sobre la propia mirada. En consecuencia, el principio del ejercicio del pensar coherente. Agradecemos a todos los colaboradores, funcionarios y miembros de la gran familia Coneidú. Paz, fuerza y alegría. Gracias. 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 Gracias.